El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya pidió al Estado argentino que tome medidas para su inmediata liberación en virtud de las violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos. El Ministro Fiscal reconoció que la causa es nula desde FOJA 1, reconociendo que no hay fundamentos para condenar a Belén. A nivel mundial, Amnistía Internacional recogió más de 120.000 firmas que respaldan el pedido de libertad. Belén no puede seguir presa y condenada. La Corte Suprema de Tucumán no puede ser parte de la cadena de violaciones a sus derechos fundamentales. Exigimos inmediata liberación para Belén y anulación de su condena. Marcha Nacional este 12 de agosto. Que en todas las plazas del país se escuche libertad para Belén. La Corte Suprema de Tucumán no puede ser parte de la cadena de violaciones a sus derechos humanos.